Hola, ¿cómo están? Bienvenida, yo soy Mika, este es un nuevo video. No sé bien qué voy a grabar hoy, seguramente sea muy poco porque voy a estar trabajando, pero por las dudas arranco el vlog. Quería mostrarles que ya tengo preparada la ropa para mañana porque me levanto re temprano. Básicamente este es el outfit, es una remerita tipo musculosa, un collar, un short porque va a ser 38 grados, mucha calor y esta carterita, así que eso con las zapatillas que llevo siempre a trabajar. Ahora sí, a dormir. No salí de la pieza porque está mi novio durmiendo, así que lo que doy me encanta. Igual estoy como desconcertada porque ordené todo, ¿vieron? Y no encuentro el labial con ácido y anurónico, secretarán un toque de los labios con brillo, no me lo iba a poner hoy. Pero así tipo mirando mis labiales me di cuenta que no estaba. Para mí que cuando mi hermano corrió las cosas al lugar se cayó al piso o algo y como, ¿dónde está? Pero bueno, después lo buscaré cuando vuelva. Nada, estoy así. Como que no me termina de convencer el pañuelo, pero ya fue, lo voy a intentar, lo voy a usar. Va a ser un re calor, así que voy a estar bien así. Siento que voy a estar cómoda. Obviamente que me tengo que cambiar la remera después, así que nada. Y acá estoy probando el delineador con glitter nuevo. Y nada, está bueno. Me gusta, es como tranqui. Estoy yendo a la parada de colectivos. Por ahora está hermoso el día. Me voy a caminar cuatro cuadras hasta otra parada porque no hay una alma acá. No sé si vendrá el bondi. Igual, simplemente las veces que hago esto termina viniendo ahí donde lo tenía que esperar. Como que se burlan de mí los bondis. Nunca sé que ayer, pero bueno, vamos a mirar la otra, que se supone que hay más probabilidad de que pasen más rápido. Yo tengo una suerte que estaba boludeando con el celular, literal, porque no estaba haciendo nada importante. Y en una miro digo, ¿qué onda? Hay mucha autopista acá, no llegamos nunca a Tames. Y ya me había recontrapasado de Tames. Y toqué timbre y no había ninguna parada hasta el final. O sea, literal, me vine hasta el final, que es Puente de Saavedra, básicamente. Y ahora me tengo para un Uber de mil pesos porque si no, no llego. O sea, en 20 minutos tengo que estar en mi trabajo. ¿Cómo puede ser que sea tan colgada? No entiendo. Así que nada, ahí vienen dos minutos, mil pesos al tacho, por boludear. Bueno, llegué, llame también. Y arranco. Terminé de comer, esta vez sí me traje cepillo de dientes, así que nada. Ahora lavarme y seguimos. Un domingo de calor, un domingo de calor. Mucho calor. Ya salí. Todo esto re al revés, nadie me dice nada. Estoy caminando por la parada. Un calor, un cansancio. No, me quiero ir. Quiero llevar a casa y ver a la hermana. Nuevamente hay una onda de viento como la otra vez. Está volando tierra. Tipo, ¿vieron? Como cuando huele arena en la playa y te lastima las piernas, ¿a dónde sentís? Eso bueno, sí. Ojalá pare. Tengo alto miedo. O sea, tengo miedo de que me entre algo lojo o que huele algo saspado. Ahí calmo un poco, pero cada tanto pasa. Ya estoy toda sucia. Me tengo que bañar ahora. Cada tanto pasa un viento horrible. Y anda, llegué a casa hace un rato. Recién me saqué esto. Estoy con unas ganas de sacarme las trenzas. Pero bueno, no puede ser. Ocho días. Ocho miserables días duré. O dale, mi cabello aguanta un poco más. Así que nada. Me deseo sacar, pero dije, bueno, voy a aguantar. Aunque sea otra semana más. Así no es tan triste. Pero se me está cortajeando mucho y no me gusta. Así que nada. Vamos a ver cuánto más me dura esto. ¿Qué onda? La gente está retronando, lloviendo, malísimo el clima. Nada, yo me bañé, como podrán ver. Ahora voy a hacer mi skin care. Y voy a ver si puedo cocinar arepas. Porque es algo que lo vengo prometiendo hace mil años. Y nunca lo hago. Así que lo voy a hacer ahora. Así lo sorprendo a mi novio. Y nada. A esperar a que arranque Gran Hermana. Primero me voy a pasar esta agua micelar por la cara para sacar los restos que me hayan quedado de maquillaje. Básicamente. Siento que cada vez que mato el pelo así se me terminan de arrancar los pocos pelos que me están quedando en la cabeza por las trenzas. Ahora me voy a poner esto. que es un gel para los granitos. Acá, este tercer ojo me mata. Ah, por acá no tengo mucho pero bueno algo tengo. Eso más que nada lo voy a dejar secar y después voy a poner la vitamina C. El serum. Ahí está re lindo para dormir haciendo cucharita. Bueno, ahí estoy empezando a poner agua y lo voy a ir mezclando. Me va quedando. Ahora la voy a dejar reposar un rato y ya voy a las bolitas. Ahora vamos con la vitamina C. Uy, ya arranca la gala. Piola. Yo no sé por qué pero me pongo como tres gotitas siempre y ahí lo desparramos. Como que siento que es la cantidad justa. No sé si por ahí debería ser más o menos. Ni idea pero bueno yo siento que con eso más o menos se desparrame bien por mi cara. Una más podría poner igual. Pero bueno después le pongo esta crema hidratante crema nutritiva nocturna perdón de tortulana. Me voy a poner bastante y nada ya lo último sería ponerme bálsamo labial enjuagarme ponerme enjuague eucal y listo. Ya estaríamos súper hidratada mi piel curada y demás. No puedo con esto es mucho y esto me queda raro joder no sé cómo qué hacerme en el pelo me quiero sacar esto crisis ayuda miren esto o sea ven ahí se ven tengo todo estos puntitos blancos son como pelos que se me están cortajeando creo que mañana me los saco hoy ya no porque me da paja pero mañana puede que vuelva miren hice 6 pero podrían haber haber hecho más así más chiquitas pero bueno para que tengamos dos cada una así que piola ahora para el relleno las de mi hermano salieron bien y bueno estas ahí van queriendo las voy a comer dentro de un rato igual loco estoy escuchando la mano no puedo creerle algunas cosas que dice Agustín buen día qué onda ayer se fue Agustín de gran hermano tremendo todo lo que todos queríamos baja igual que le hayan dicho algo al oído anda a saber qué le dijeron raro y eso porque puso una cara ay qué asco seguro la divirtieron de algo bueno básicamente no me quería levantar pero tengo hambre así que voy a hacer el desayuno y tengo ganas de sacarme esto a la bosta me decepciona de mí misma porque fueron muy pocos días tipo 8 creo literal pero ya no soporto me pica mucho me las quiero sacar y siento que tengo todo cortajeado el pelo acá abajo miren para que se den una idea tipo literal tengo un montón de pelos cortados acá estoy batiendo los cafés esto esto bueno no sé no sé quién es como te vas a preguntar solo por ejemplo que es de olima es chileno el que le abrió baby otaku chile amor amor baby otaku espero bueno no estuve muy bien hoy estoy como medio bajón también por algunos comentarios que leí y nada como que bajone porque quizás uno ya tiene cosas en la cabeza piensa de alguna forma que se yo y cuando ves otros comentarios malos no sé quizás no son malos tipo por ahí lo hacen bien pero no se dan cuenta que hay otra persona al otro lado que los lee y que lo puede afectar entonces nada como que estoy medio bajón pero bueno estoy intentando palmarme y nada voy a sacar las trenzas porque ya no las soporto re triste fracasé yo quería tenerla más días pero les juro que me pica el cuero caballudo esto lo siento como muy que me pinchan y me molesta tipo se van saliendo se están saliendo varios peritos así que nada me voy a poner a sacármelas quería hacerlo en un vivo pero no voy a estar sola hasta dentro de unas horas y nada cuanto más tarde baja porque después me tengo que lavar el pelo obviamente y demás así que prefiero arrancar ahora porque suelo mayor un tiempo después les muestro cómo va quedando o bueno cómo queda cuántos pelos se me salieron me da cositas sacarme el elástico son tan largas pero bueno igual me está costando una banda entre las uñas que ya están largas y esto voy a tardar mil años quizás me ayuden pero no está confirmado todavía por nada me cansé por ahí me dejé estas dos de adelante depende cómo me quede un poco más pero solo esas dos que las podría soportar dos o cuatro no sé y el resto me sacó todo como para hacer un nuevo peinado estas son las extensiones y acá está mi pelo parece recortito pero bueno supongo que es por la presión de las trenzas bueno así me quedó el pelo me dejé cuatro o sea dos de este lado dos de este y voy para hacerme para que quede algo distinto ahora cuando se me vaya todo esto que me bañe es una banda tipo así de costado como con un peinado me gusta porque todavía se ven las divisiones aparte pero si no no y no sale la cantidad de pelo que era me olvidé de filmar el piso una banda de extensiones tipo y ahora siento que tengo el pelo recorto pero bueno es porque está está todavía así enrulado vamos a ver cuando me bañe cuanto me queda así que bueno ahora voy y les digo que onda listo tengo mi recreciido ahí el pelo las raíces se me re notan baja eh nada parece que tuviera re poco pelo siento que me arranqué una banda que se me cayó un montón pero bueno supongo que es parte del proceso así que nada unos días cuando me canse me sacaré esto también pero bueno por ahora lo voy a mantener para hacer algún peinado o alguna ordeza volví general está toda esta bolsa llena de pelos solamente pelos de las extensiones que baja gente bueno cada vez que me hago así en el pelo se me salen hay mechones nuevos tipo cada vez se me salen más pelos así que me estoy quedando pelada lentamente pero bueno era obvio que iba a pasar ya lo sabía así que nada ya está a lidiar con eso debería comprar cosas para casa porque no hay casi nada no tengo ganas de ir sinceramente pero bueno si mi hermano me acompaño por ahí vaya y nada eso gente lo único que quiero hacer es abrir mi regalo número 13 todavía me falta un labial cuando puse el mueble tipo no sé dónde estar o perdí así que ahora voy a correr todo a ver si lo encuentro que onda ya se me secó el pelo ay me re gusta como queda así me gusta como que le da un toque de textura diferente igual bueno tengo re poquitos pelos y todavía se me sigue cayendo así que veremos cómo termina pero bueno voy a aprovechar que estoy sola y voy a abrir regalito número 13 me encanta esta luz es muy buena que belleza bueno vamos a abrirlo qué es esto no entiendo bien qué es bueno porque están por todos igual yo no se supone que sea en portugués creo que es pestañas postizas ah pegamento para pestañas postizas me parece que es mira si esa adivina el pegamento de pestañas postizas el mejor pegamento que conozco y recomiendo siempre es transparente y a prueba de agua te va a servir tanto para aplicar de pestañas postizas y también para delites strass en el rostro tiene 30 meses de validez a partir de su fabricación copado el tema es que no tengo pestañas postizas para ponerme pero bueno si en algún momento compro la verdad que me serviría eww yo tenía la sabré tirado miren que linda bueno esto siempre es útil tenerlo así que buenísimo ven tarde un poco porque decía esto cilios como que no sabía esa palabra que onda pero nada copado que rico miren compré este protector solar para probarlo no sé si es naranja y por eso dice carrot o es por los ingredientes pero bueno a probarlo me gustó que dice cruelty free voy a poner a hacer unas empanadas con este sobrecito que trae miren es re poquito tipo yo lo encargué por internet y no sabía cuanto traía pero bueno dice que rinde una docena de empanadas así que ahora lo voy a probar y nada yo tengo un hambre acá quedaron alcanzo y sobra un poquito bueno ya me hice mi limpieza facial las empanadas las empanadas estaban re ricas así que 10 puntos nada nos vemos en el próximo video bye